Nos encontramos en el parque Pedrán Río Señartu, que se encuentra en la comuna de Hualpén, a 16 kilómetros de la ciudad de Concepción. Aquí se ubica la desembocadura del río Pío Pío, paisaje que caracteriza a la intercomuna de Concepción. Desde aquí podemos ver cómo el río se configuró como una frontera natural entre españoles y no justos en tiempo de conquista. El ámbito cultural se destaca en el Museo Pedro del Río Señartu, un importante monumento histórico nacional que hoy enredece la vida de nuestra región. Geográficamente este lugar se caracteriza no solo por formarse a través de procesos de reacción fluvial y marina, sino también por conservar parte de su vegetación original, por lo que es considerado un santuario de la naturaleza.